Internacional, Estados Unidos, arzobispo de Nueva York, el 11 de septiembre vimos lo peor y lo mejor de la humanidad. El cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, aseguró que el 11 de septiembre de 2001, cuando ocurrieron los atentados que tuvieron como uno de sus blancos las Torres Gemelas, el mundo vio lo peor y lo mejor de la humanidad. El 11 de septiembre es un día de memorias poderosas, un día en el que vimos lo peor de la humanidad y lo mejor de la humanidad, escribió el cardenal estadounidense este domingo en su cuenta de Twitter. Recordamos con reverencia a las personas que perdieron la vida, resaltó el purpurado. Unas horas después, el cardenal Dolan publicó un segundo tuit en el que comentó que fue una alegría encontrarse con los valientes hombres y mujeres de los bomberos de Nueva York esta mañana después de la misa. Recordamos sus sacrificios y honramos su valor hoy y todos los días. Gracias, aseguró. El 11 de septiembre de 2001, el grupo terrorista Al Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, secuestró cuatro aviones comerciales en Estados Unidos. Dos de ellos se estrellaron contra las Torres Gemelas en el World Trade Center, provocando la completa destrucción de los edificios. Fallecieron en total unas 3.000 personas y otras miles resultaron heridas. Entre los fallecidos hubo una gran cantidad de personas como bomberos y policías que dieron su vida durante las labores de rescate ante la emergencia. Todo el país y el mundo se unió en oración y solidaridad tras los trágicos sucesos.